Me da mucha pena que la poca baja autoestima que tiene que aplaudirte por lo de la chepa. Profesor tenemos un millamí, profesor. Tenemos un millamí. 7 por mil, ya 7 mil, ya te pasaste la primera animal. ¿Dónde han quedado los valores patrios que nos han inculcado en nuestros padres desde pequeños, desde que somos jóvenes? ¿Dónde han quedado esos valores patrios, eh? Vamos a dar malas noticias ahora. Grave. Buenas tardes, clases. Buenas tardes. ¿Y este ánimo? Mi jefe. No, ningún mi jefe, profesor. Hi, teacher. Esto no es clase de inglés. Mi jefe, mi profesor, el mejor. Lambonismo, lambonismo menos 5 en conducta. Le voy a pasar sus exámenes a estudiar o espero vayan a estudiar. ¿Usted ha revisado la tarea? Por favor, de ahora en adelante necesito que nadie hable. Cállate. Tendremos un examen por curso. Primaria completa. Esto es primero de primaria. Usted se quema primero. Usted es un idiota. Que nadie comience porque no. Que voltee la hoja. Que voltee la hoja. No, que la voltee. Si veo a alguien copiándose o diciendo alguna mala palabra, está eliminado totalmente. Quien gane se va a llevar mil pesos por cada curso. Hay hasta 10 mil pesos. O sea, 10 cursos. ¿Bien? ¿Qué pasó? Son diferentes los exámenes de al lado. Sí. Para que entiendan. No se me pegue nadie. Para que entiendan. Escúchenme bien. Ustedes tendrán un minuto para llenar el primero y luego se va aumentando. Así que lo tienen que llenar bien rápido. ¿Un minuto? Sí. El que saque menos de 7 de 10, o sea, el que saque 6 de 10, esté eliminado. ¿Quién trajo Beyblades a la clase? Levante la mano, por favor. ¿Qué? Nada. Los Beyblades son menos 10 de conducta, ¿eh? Si lo vuelves a sacar, tienes menos uno en el examen, ¿ok? No, no, no. Están confiscados. ¿Qué traje en el bolso? Porque yo no dije que traigan bolso. Exacto. Yo traje mi mochila, una libreta. Para ver. La agenda, muy bien, muy bien. ¿Qué tiene ahí? Sácalo, no tengas miedo. ¿Qué tiene ahí? No, profesor, yo no sé para qué se usa eso. Por favor, guarda todo. No sé qué es eso. Dame la mochila, está confiscada también. Yo creo que esta es la fundita con la que se guarda la verdura en el mercado. No es que es fundita ni verdura, deja eso ahí. Una pregunta por aquí, dígame. El tema 6, yo no lo entiendo. No, yo no lo entiendo. Pues entonces estás quemada porque tienes un menos uno. Vamos arriba, empiece el tiempo en 3, 2, 1. Señorita asistente, tenga el tiempo ahí. Es un minuto solamente para primero de primaria. Sabrina se va a quemar. Sabrina no está entendiendo todavía. Es primero de primaria. Sí, pero no, yo quiero un lapicero. Es un lapicero que yo quiero. No, también un lapicero. Viejo, es un minuto. Quiero un lapicero, llénalo con lápiz. Esto se va a poner feo. ¿Usted todavía está por la primera? Vamos a darle un minuto madileño, creo. Dos minutos va a ser primero porque estos muchachos tan flojos, tan flojos. Por lo que veo no estudiaron. ¿Qué usted hizo ayer, señor? Yo estaba en... Supuíte en cielo, Ruli. A mí me duele la juventud de hoy en día. Terminé. ¿Terminó? Ok, cuando terminan, me pasan por favor sus exámenes. Escriban su nombre de arriba. Todos escriban su nombre de arriba. Marielis, muy buen estudiante. Ya entregó asistente. Agárrenme aquí, que sobró eso. Por aquí, ¿tiene su nombre? Me gradué ya. ¿Te graduaste o no? Este es primero de primaria. Para graduarse hay que llegar hasta décimo. 10 segundos. Dos, tres, nueve, ocho, siete. Si no tengo un examen en la mano, no vale. Y si no tiene nombre, tampoco vale. No vale si no tiene nombre. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos a ver. Mira, Miguel Juan. Ese era su examen. Señor, ese era su examen. ¿Y dónde está su nombre? La Gigi se lo llenó eso. Se robaron en la piscata la tristente. ¿Qué hicieron? Ese fue la Gigi que se lo llenó a Brian. Este tipo en el estudio. Tiempo, silencio en la sala. El lapicero del asistente. ¿Qué pasó? No leyó. ¿Cómo que lo leyó? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame qué pasó. Dice, encierra la misma cantidad. Se rotó. Patana se va a caer en primero. Dios mío, vamos a ver. Vamos a corregirlo para acá. Ok, cuéntanos los botones de cada frasco. Cinco. Vamos a dividirlo. Claro. ¿Vos como lapicero? Cinco. Cuatro. ¿Algunos centímetros más tarde? Silencio, por favor, en la sala. Tengo que decirles que me han decep... Perdón. Que somos muy buenos estudiantes. Todo lo contrario, me han decepcionado, pero pasaste de achepa. Un guanto, un guanto, un guanto. Me da mucha pena que la poca baja autoestima que tienes que aplaudirte por lo de achepa. Brian, Brian, pásale a Patana aquí. Ya, pero es el mejor. Sí, es el mejor. Pero profesor, ya va, yo no entiendo algo. Yo le voy a explicar ahora, espérate. Patana, no lo dice, pero tú sacas tu 9.5. No, yo el mío dice Patana. Bueno, Emma, para que sean mejores estudiantes, yo voy a decir lo que sacó cada quien. 7 de 10, 7.5 de 10. Patana, 9.5. Aleatoria, 8.5. Guillermo Sid, 9.5, a pesar que por caligrafía... ¿Otra, Guillermo? Por caligrafía debería quitarle unos puntos. Abraham, 8 de 10. Gustavo, 8 de 10. ¿Cómo? Pásame aquí. Esto es en primero de primaria. Mira, Carlos. Dígame que el Juan se quemó, dígame que el Juan. Sí, me quemo, real, real. Me voy a llevar toda la butaca para mi casa. ¿Para quién te quedan? Misal, él. Está loco, él. Yo tuve una semana estudiando. Dile, ¿en qué es una A? La asistente también se quemó, 0 de 10. La A es 90. ¿Quién te dijo que era así? 9 de 10 fue que sacó. Si, si era, es de 9 para arriba. Dile, nada más que yo estoy viendo 5 malas, ¿tiene 7.5 ahí ya? Ay, Dios mío. Es que vale 3.5. Cada uno que esté malo, 1, 2, 7.5. O sea, por ejemplo... 7.5. Señores, primero de primaria, simplemente tiene que ser simétrico. Pero está bien, lo voy a explicar ahora. Total simétrico. Ay, qué rico, dándolo todo. Mira, mi amor. Déjame ver, Mariel, espérate. No, mira. La boca también. Menos 0.5. Sirve y la mente también. Mira, ahí, mi amor. El cerebro, el cerebelo también funciona. 9. Y, dígame. 9. 9. 9. 9. 9. ¿Y cómo fue que sacó, y cómo fue que sacó, y cómo fue que sacó esa muchacha? ¿Se lo entregaron lleno, pues? No, no. Puta raro. Estas son vainas raras. Ah, son vainas raras. Sí. Miguel Juan pasa con un 7 de 10. Ahora explico por qué. Atención, ¿alguien tiene una mala en el primer ejercicio? No. Nadie. Todas la tienen bien, ¿verdad? Sí. Era muy fácil, era contar. No aplaudan, porque ustedes deberían estar sintiéndose mal ahora mismo por el disparate que hicieron. En primero de primaria. Yo, o sea, a mí en mi casa me enseñan a celebrarlo todo. Excelente. En su casa son mediocres, esta escuela es para niños especiales. Contar los botones era demasiado fácil. Por favor, que se pare Casanova. Trae el micrófono. Parado, parado. Agarra el micrófono ahí. Agarra, lo agarra de mano ahí. Yo quiero que Casanova no se explique, por favor. ¿Por qué? ¿Qué edad tienes? 30. ¿Por qué a los 30 años Casanova, después de 18, entiende que va a 20? Ya, por 30 y en primer. ¡Bárbaro! Te quiero felicitar, Casanova. Eres el único que tiene una mala en la que todo el mundo la tuvo buena. Se me fue la mano ahí. Ahora vamos con el gran problema de todos, el tercer ejercicio. Sí, eso todo es bien. Dice lo siguiente. Encierra las colecciones que tengan la misma cantidad. Quitamos 0.5 a todo el que cometió un error. La misma cantidad. Esta, esta línea, tiene la misma cantidad que esta. Entonces usted la encerraba. Esta igual que esta, la encerraba. Esta igual que esta, la encerraba. Encerrabas. Esta no, no la encierras. Encerrabas, encerrabas. Estas dos eran las únicas que no debieron ser encerradas. Quizás, quizás. Espérate. Profesor, así como usted aplaudió lo malo, aplaude lo bueno. Sí, Casanova fue el único que tuvo mal lo que está bien y bien lo que está mal para los demás. Ahora seguimos. Ahora, espera una pregunta. Aquí debieron haber puesto una división que dijera de qué lado estaba. ¿Tú entiendes? Están mal formulados de examen. Excelente. Cuenta los puntos de los dados y escribe el total en línea. Aquí todos la tuvieron bien. Dense un aplauso para que se sientan bien consigo mismos. Esto fue primero de primaria. Ahora pasamos a segundo. Asistente, por favor, recoba a todos. Todos pasaron. Algunos con siete. Ya están en segundo de primaria. Quien se copie o diga una mala palabra está totalmente eliminado. Debe poner mi nombre adelante. El ganador ya tiene hasta ahora mil pesos ganados. Recuerden, puede llegar hasta diez mil. El ganador es el que todos se queman y él no. Empieza el tiempo. Ahora tienen dos minutos a partir de ahora para llenar el examen. Si alguien tiene alguna duda nos puede llamar. El segundo, yo no puedo creer que el segundo de primaria, él se está quejando. Está difícil, Miguel. Pero voy a cambiar el pan, pero yo no he visto eso. Vamos, vamos a pasar a donde Miguel, ven. Que tú nada más has visto eso. El que, el que, cuenta. Observa el calendario y responde las preguntas marcando con una palomita la respuesta correcta. Ajá. ¿Qué te parece difícil? Hay tres calendarios y a él le te parece difícil. Ajá. Yo lo estoy entiendo a esto tampoco. No le llego, me voy para la otra. ¿Pasate? Sí. Ya tiene punto menos. Está bien, dale para allá. ¿Qué tiempo falta, señorita asistente? Dos minutos. ¿Tampoco entiende la segunda? No, tampoco. ¿Qué no entiendes? Explícame. Espera, espera, espera. Estoy tenso, estoy tenso. Harvard. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Quien no levanta el lapicero cuando se acabe, pierde. 3, 2, 1, lapicero arriba. Nadie puede llenar más nada. No puede llenar más nada. ¡No! Ahí lo dice Eterna. Se quemó, se quemó. Ya, amigo, amigo. A ustedes le pagan para no sé qué, mi real. No, no, no. ¿Por qué? Realmente, esta vez, la única vez que el profesor paga. Ahí veo un examen doblado, ¿qué es eso? Ese examen es el que yo pasé ahorita. Demelo porque sé cuáles son los trucos yo también tuve en el colegio. Usted se lo envía a la próxima clase y lo vende carísimo para que sepa la respuesta. Eso nosotros le decimos a los matones. O sea, a los matones, los que están matando el examen. Ajá. Sí, yo se lo voy a aprender ahora. No, está confiscado. ¿Tú sabes que nosotros después del examen nosotros decimos las respuestas para que vean acá? ¿Estaban mejor o peor? El segundo está más fácil. ¿Tú son 135 en el calendario, no era? ¿Cómo son 135, Patana? Patana, si no estás así, Patana, te vamos a cancelar en Twitter. ¿Cómo le fue en el examen? Loco, yo estoy triste, loco, desbastado, loco. ¿Por qué? ¿Por qué? Gigi, préstame 100 pesos para mi casa que no tengo nada. Gigi, tú le prestas los 100 pesos. Claro que sí. Ya lo Gigi, tú estás linda, Gigi. Gracias. Yo sabía que uno en el colegio tenía crush. Yo tengo un crush on you. Pero no quiero decir que es linda la Gigi, no, para que no me cancelen en YouTube. Ni de que la Gigi, un beso, no, no, no. Tú estás linda, pero tú sabes, porque somos niños, no podemos hacer nada. Sí. Ok, tú estás linda. Gracias. ¿Y tú, tú eres linda? Los niños se dan besitos en el cachete, ¿no? Los niños se dan besitos en el cachete, pero no, tú sabes, esto, estamos en el segundo de bachiller, segundo de primaria. Ah, bueno, ahora mismo lo que hacemos es miradita. Miradita, miradita. Y piecito, y piecito, y piecito. O sea, así de que. En realidad se jalan los moños. ¿Se jalan? Se jalan los moños, sí. ¿Se gustan? Sí, cuando se gustan. Yo mordía, yo mordía, de verdad, yo mordía. Yo le agarraba la mano, ven, pásame. Y yo le hacía de que. Miren que andamos aquí, aquí no andamos en eso. Párate, párate, ahí se abrió, párate. Párate, se abrió, párate. No, 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 no. ¿A qué no andamos en eso? Aquí ya tomamos en cuarto y te. Ya hablamos. Ay, yo vi que tu fundita estaba roto, si yo te trajo uno nuevo que encontré en la habitación de mis padres. en la habitación de tus padres gracias de verdad estaba rota la mía gracias como tú te diste cuenta que estaba rota yo no sé qué es eso una funda y para qué sirve guineo guardas fresas ok yo me voy a comprar una exacto hay son globos son globos y son de helio son de helio esto es un globo me gusta ese color estamos inflando globos y lo encontró en la habitación de sus padres en las habitaciones de mi padre lo encontré pero es una funda globo un funda globo es una funda ok ok vamos a ver traje mina aunque yo no tengo portamina no era fino 0.5 pero yo no tengo el portamina y me lo voy a liquidar aquí entonces también puede meter el portamina y dentro ok cerrar el bolsillo también tengo otra por favor no no tienen funda que aburrido usted profesor en verdad atención en mi otro colegio mi profesor se reía conmigo y jugaba todas las personas que hayan sacado 10 merecen un aplauso porque realmente pasaron con la mejor nota del curso y la primera es marielis rey que es una vez que no está bien un aplauso para marielis 10 de 10 misael y luego bien en algún momento miro tu examen no me sale el 10 de 10 miguel juan 2 de 10 el segundo de primaria guillermo si 9 de 10 francesca 10 de 10 de francheca patana 10 de 10 aplausos 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 chino por favor en el curso de al lado hay más personas señores por favor el curso de las personas aplausos chino casanova 10 de 10 brian elton 10 de 10 válvaro yo nunca me lo esperaba gustavo 10 de 10 sabrina sabrina 9 de 10 matayubia 10 de 10 y 9 de 10 no 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 es que es que es un fallo mira que pasa no puede ser que aleatoria haya sacado 10 de 10 con la respuesta que yo le di y yo respondí mal mi examen por eso yo quiero que le dé un aplauso a miguel juan porque estuvo correcta su primera pregunta por favor sin burlarse quiero darle un aplauso a miguel juan porque tuvo bien su segunda pregunta quien tuvo bien quien tuvo malo de la primavera la parte de la primavera alguien la tuvo mal yo que encontraste difícil la razón del por qué yo no lo llené porque yo me acosté anoche tarde viendo goku cinco de la mañana llegué tarde a clase tengo un sueño del día h no estudié por eso porque me la primavera inicia el 21 de marzo es algo que se ve en el calendario por lo tanto debiste decir eso 100 más 10 quien la tuvo incorrecta es 110 100 más 4 104 200 más 100 él no llenó es 300 entonces vamos a ver vamos a pasar por aquí vamos a pasar por aquí guillermo si 900 más 100 cuánto es 900 más 100 él puso 100 última el último ejercicio todos los tuvieron bien quiero que se den un auto aplauso todos menos miguel juan que se queda el segundo de primaria gracias por participar se puede acomodar un poquito más ya para despedirse diga la lista de becados una pregunta usted que conoce a brian a cuánto colegio ha ido brian ya por favor asistente por favor asistente pase los exámenes bienvenidos a tercero de primaria atención tienen tres minutos a partir de cuando se le entregue el examen a matayuvia ahora sí empieza el tiempo de ley por favor tres minutos para llenar el examen de tercero de primaria quien encuentra dificultad puede levantar la mano y voy a su silla qué pasó qué pasó qué pasó tercero de primaria ordena de menor a mayor los números que esto está difícil si muestra lo aquí por la cámara al revés para que él se encuentra difícil él se encuentra difícil que hay que encontrar esos números hay que ponerlos de menor a mayor 2 más 2 más 289 más menos 200 ok cómo cómo cuál fue el cálculo 289 menos 316 eso es menos si ese fuera el examen de manejo y para allá no lo quema que juega 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 si eso fuera el examen del intento de manejo le quitan la licencia al loco hoy mismo y voy ven una pregunta ven una pregunta como yo sé aquí cuál es el color rojo 25 segundos para levantar el lapicero 20 segundos qué te pasa estoy confundida 10 segundos entonces tercero de primaria aquí el menor quien el menor de todito en edad y tiempo tiempo levantamos lapiceros levantamos lapiceros levantamos lapiceros levantamos la homenaje y el primer ejercicio en blanco lo deje paquete claro el primero y la otra que responde Misael, 3 de 10. Gustavo, 7 de 10. Pasó con Chepa. Ay, coño. Es de Guillermo. Es de Guillermo. Él lo cogió feliz. Él es más feliz, vergüenza. Lo cogió feliz. Marielis, 7 de 10. Brian, 7 de 10. Un aplauso para Brian que pasó. Casanova, 6 de 10. No, no pasas. Dije mínimo 7. No, negativo. Esta no es la Pucamayma, lo siento. Matayuvia, 5 de 10. Sabrina, 4 de 10. Aleatoria, 5 de 10. Patana, un fuerte aplauso a la mejor nota con un 9 de 10. ¡Túbalo el ojo! Lo primero que dijimos que no se podía hacer mucho. Bájale un punto. 8 de 10. Polbulloso. Y se quema. Si tiene un 7, se quema. Pues lo voy a quemar. Guillermo, 7 de 10. Sabrina, explíqueme el primer... Léame todo. Explíqueme ahí el primer paso. Lea el siguiente paráfrica y contesta lo que se pide. Ok, míralo aquí. Ven leyendo ahí. La señora Juanita, vende tamales. ¿La señora? Juanita. Vende tamales. Tamales. Y para organizar su entrega, los coloque en bolsas de 10 tamales. Cuando ya tiene 10 bolsas, los acomoda una canastilla. Ella se está riendo porque lo que escribió fue increíble. Tamal suelto, un... Un tamal suelto vale uno. Una canastilla, ¿cuánto vale? Una bolsa vale una cera. No, no, no. Atención. Ok. Una bolsa de 10 tamales, ¿verdad? Ajá. Las canastillas tienen 10 bolsas. ¿Ok? Le pregunta aquí. En el supermercado entrega 3 canastillas, que son 300, más 3 bolsas, que son 30. Ella puso 300. Tiempo. ¿Qué usted tiene en su mano? Enséñamelo a cámara, por favor. ¿Usted tenía un chivo? Enseñen su mano, por favor. Enseñen su mano, por favor. ¿Eso es un chivo de cuál? ¿De qué? Y no lo puso y no lo pegó. Diablo, qué bruto. Dígame la verdad. Lo pesó el pócalesero. Usted se copió y así se quemó. No, es que yo soy del futuro, pero eso era de lo que venía ahora. Dile, ¿usted le ha dicho la... Dígame la verdad, porque yo te he eliminado igual. ¿Quién le estaba soplando? No, nadie. ¿Ella quería? Nadie. Casanova, aparece. Atención, préstame aquí. Profesor, tenemos un millamí, profesor. En la fonda... Atención, en la fonda, doña Licha debe entregar ciento... Léamelo tú. ¿Dónde está? Aquí. ¿Cuánto dice ahí? 157. ¿Por qué usted puso 167 justo debajo? Ya va rápido. Quiero darle un aplauso porque todos, o al menos todo lo que yo corregí, tuvieron bien el tercer ejercicio. Un aplauso. Un aplauso por ustedes mismos. Brian, explica a los demás cómo funcionaba lo del rectángulo y el cuadrado. Ok, señores, se miren. Ustedes ponían el nombre del color. Oye, y eso, que tengo unos lentes rojos. Decía azul, rojo y amarillo. Habían tres cuadrados que eran igual, pero usted le ponía que uno era rojo, uno era azul y otro era azul. Entonces, simplemente tenían que unir. Simplemente, Brian es el mejor. Ok. Miren aquí. Dice, por ejemplo, ¿cuántos botones necesita para una camisa y cuántos para un saco? Exacto. La primera pregunta es, si elabora cinco camisas, ¿cuántos botones necesita? Cinco camisas. La camisa tiene siete botones, entonces, ¿cuál es la respuesta? Si elabora cinco camisas, ¿cuántos botones necesita? Y necesita siete botones para cada camisa. Ok, entonces, serían 35 botones. Ya, 35. ¿Por qué no lo llenaste? Porque estaba nerviosa, además fue muy poco tiempo. Párese a la Toria, por favor. ¿Cómo se siente con su fail? Me siento mal y me siento en verdad que ya. Si elabora tres sacos y los sacos utilizan cinco botones, ¿cuántos botones necesita? Tú pusiste 21. Yo no vi lo que decía. Es que aleatoria, por no dejar de responder, respondió. Lo puso de manera aleatoria. Mi mamá me dice que nunca dejé el examen vacío. Por eso te llamas aleatoria. Sí. Bueno, muchas gracias. Quizá le hubiera ese llamado pensante. Estuvo bien la próxima y la última. Si elabora nueve faldas, cada falda es de tres botones. Entonces, nueve por tres, 27. Y tres vestidos, que cada uno tiene 10, 27. Más 10, más 10, más 10. Son 57. ¿Qué no se sabría? Ay, padre. Qué tonta. ¿Tú no sabías que nueve por tres, 27? No. En el tiempo que tú me pusiste tres minutos. Yo no lo supe, profe. Bueno, pues entonces, muchas gracias por participar. Usted se queda en segundo de primaria a repetir el tercero bien. Yo también me quedo. ¿Perdón? Yo también me quedo. ¿Y está coja? Sí, se cayó jugando. ¿Eh? Se cayó jugando. ¿Jugando el qué? Ella estaba jugando... ¿Cómo que se llama? La que una niñita la carga y el niñito... Camas... Ay, sí. Ok. Por favor. Pero profesor, denme una segunda oportunidad, se lo prometo. No soy tan bruta, se lo juro. Se lo juro, se lo juro. Yo pasé... Yo pasé... Señores, vamos a hacer una cosa. Si dejan 60.000 likes en el próximo video, tú puedes estar. Gracias. Venga pa' acá, para el color de lo bruto. Muchas gracias. ¿Cómo se siente que usted fue la peor nota del tercero? Mal. Mal. Pues párese y váyase, por favor. Gracias. Yo para la segunda convocatoria. Sí. A la segunda convocatoria es allá. Marielis. Estás en cuarto de primaria. Felicidades. Gracias. Estás en cuarto de primaria. Manta lluvia, 5 de 10, pares y váyase. Profe, me traiciona el tiempo por la felicidad. Yo soy... Se estaba curando de mí. Buen burro. Venga pa' acá. Párese, párese, párese. Brian, lo felicito. Nadie esperaba que usted estaba en cuarto de primaria. El mejor, el cuarto de primaria, el mejor. Gigi. Nosotros somos los que joseamos. Tú sabes que yo leo lento y tres minutos no son suficientes para yo... Una oportunidad, por el idioma. Porque yo siento que esta combinación ya yo la he tenido. Tal vez he visto algunos videos. Ojalá yo. Mira, una segunda oportunidad porque el idioma le hace de problemas. Excelente. Porque yo saqué todo correcto. Y yo estoy bien así. Todo correcto, pero sacaste ¿cuánto? 5 de 10. Venga, cabrón. Todo correcto, pero sacó 5 de 10. Gracias por participar, Gigi. Yo también aquí, frente a frente a ella. Está bien. Pues entonces puedes salir y quedarte en tercero. Bueno, muchas gracias, Gigi. Gigi, un placer. Un placer, Gigi. Venga por aquí. La vaina se va a poner más difícil ahora también. Casano, apárese, por favor. Muchas gracias por participar. Yo tengo una queja, profesor. ¿Cuál es? Usted antes de empezar el curso. Usted dijo, de 6 para adelante. ¿Qué sacoción? O sea, el que saque 6 de 10, está eliminado. No cabe duda que es un estúpido. Pueden repetirlo. Yo no dije de 6 para adelante. Más. Como dijo aquí, profesor. Más. Más. Atención. Más de 6. Más de 6. Atención. Más de 6. Y de 6 para adelante son dos dígitos diferentes. ¿Usted sabe la diferencia entre mayor que o mayor o igual que? Yo saqué 6.5, profesor. Usted sacó 6.0. 5. No había 5. Gracias por participar. Parece ahí. Hasta ahora, el ganador tiene 3.000 seguros. Pueden llegar hasta 10.000. Para él te le vamos a dar 5 minutos, porque tiene 2 páginas. El diablo. Como 2 páginas, mi loco. Como 2 páginas. 1 minuto 26 segundos para terminar de llenar. Si tienen alguna duda, me pueden llamar y yo voy a su mesa. Se acabó el tiempo. Les piseros arriba, por favor. Ya. Gracias. No puede llenar nada, patana. Te estoy viendo, no vale. Esa no vale. La matita. Mira, aquí se está el problema. Ay, pero... Ya, por... No digas la palabra. Ah. La última de abajo. ¿Cómo? Yo tenía esa respuesta ahí. Yo tenía esa respuesta ahí. Es nada más... Dile, déjame ver la matita ahí. Dime si es isósceles. Váyanse para aquella mesa, chicos. Todos allá, por favor. Es lo que la profe y yo corregimos. Y que aquí las tenemos equivalentes. Iguales. Es de estos habituales. Eso es. ¿Cómo el ejemplo no llenó eso entero? No está ni esa, ni esa llena. Ah, ¿y esa? Ay, Dios mío. Y que... Oye, a la profesora se quemó también. Me falta una, me falta una. Dos. ¿Cuál es dos? Esa y esa. Esta está llena aquí abajo. Ay, Dios mío. ¿Y qué le crees fue que hicieron aquí? O sea, le llenaron. Bueno, que yo la señale. Si no me pregunta. Hay cuatro minutos. Atención. Ahora hay que coger el micrófono. Le damos un fuerte aplauso a Gustavo Pérez porque sacó 10 de 10. En cuarto de primaria. Bárbaro. Dígale algo, los muchachos, que usted se copió de mí. Diga la verdad. ¿Usted lo que le puede decir a él es que él sacó 6 de 10 y se quemó? El diálogo. No, eso es mentira. Patana. Tranquilo. Pásalele a Patana que fue 5 de 10. Patana, te quemaste. Tú también. Tú sabes por qué esa está mal. Espérate. Yo voy a hacer revisión. Espérate. Marielis, 7 de 10. ¡Dale! Bien. Pásate. Qué rico, viste, mi amor. Guillermo, 6 de 10. Y el de... Ah, no, este ni está. ¿Qué está haciendo aquí en el salón? Ustedes lo notamos hace rato. Otra queja, profesor. ¿Cuál es la otra queja? Otra queja. Ni completivo y aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Tú quemado para su casa. Dale para allá afuera, dale. Siéntense ustedes tres. Los tres que se quemaron en cuarto, primaria solamente. Ok. Aquí estamos. Uno de ustedes tres será salvado. ¡Diablo! ¡Diablo, mira! Mira, cálculalo, cálculalo. Mira, mira. 7, viejo. Eso es decenas, centenas, mi amor. Pero, ¿cómo? 7 por mil. Ya es 7 mil. Ya te pasaste la primera. ¡Animal! Perdón, yo sé que no puedo gritar, porque yo no puedo abrigar con gente bruta. Ustedes ambos sacaron 6 de 10. Patana sacó 5 de 10. El primero de ustedes tres en llegar a 7 de 10. Y cada una va a valer un punto a la que yo pregunte. Entonces, pasa junto con los dos que están realmente en quinto de primaria. ¿Bien? Yo voy a hacer preguntas. No, no es más bonito. Y que saque mejor nota del próximo examen. Negativo. Yo le voy a hacer preguntas de cultura general. Ustedes le dan aquí. Y el primero en darle es quien puede responder. Dilein, ven a chequear aquí. Atención. Dilein, dime tú misma una asignatura que te gustaría. Sociales, sociales. Naturales. 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 Condema. ¿Tú quieres dar la pregunta tú misma? Condema. Pero Carlos, Carlos, ¿cómo lleva con los naturales? Dile, sociales por lo menos, para hacerlo más entretenido. Biología, biología. No, a ver. Atención, atención. Naturales, ya lo dijo el asistente. Biología. Biología. ¿Qué elemento está en la tabla periódica por el símbolo PB? B. Eh... 5. Pero no, es P.R. P.R. Lo puedo dolerar. P.B. Yo dije P.B. Tú me vas a cambiar el símbolo. Mira. Ey, no puedes soplar. 2. 1. Fósforo. No, coño. ¿Y se la sopló la periódica? ¿Fósforo cuál es? P.B. P.S.O. la mente, viejo. ¿Es P.B.? ¿Y te voy a decir que no? ¿Quién le dio primero a Yodo? No, pero ya se preguntó no te ha eliminado. No, no, no. Yo... Ah, no, pero espérate. ¿Alguno sabe cuál es P.B.? Te voy a dejar él, como él tiene un punto menos que ustedes. A ver. ¿P.B.? Ajá. El diablo te lo dijo, pues, ah, ya no. Fósforo, hermano. Tampoco. Ah, pero él acaba de decir fósforo. Acaba de decir fósforo. Plomo. Y él está en quinto de primaria. Señor, el plomo. Matana, no te voy a decir. ¡El mejor! No, yo voy a decir algo. La pregunta es eliminatoria, tenía que ser entre él y yo, porque Matana sacó cinco. ¿Fue entre él y tú al final? Claro. Sí, loco, pero... Claro, pero lleva a todos nomás. Acaban los tres para el final. Tres, tres para el quinto y son diez puchos. Sí, loco. La quinta, la quinta, la final. Claro, lo que sacaron seis. Claro, lo que sacaron seis. Está bien, mi hermano. Vamos a la que le digo. Venga, venga. Vamos a pasar quinto de primaria de ley. Usted puede hacer el áncoro aquí, ven. Gigi, y los demás, todos sienten, sienten aquí, ustedes están de castigo por brutos. Chao. Yo estoy diciendo el profesor que yo odiaba en primaria. Vamos, vamos. Tengo una quejita, tengo una quejita aquí. Nosotros los muchachos, los muchachones, estamos aquí, que tengo una queja. Porque, Gigi, ¿qué usted piensa sobre el examen de nosotros? Que no tienen que dar una oportunidad, ¿verdad? Sí, otra oportunidad, porque no nos dieron suficiente tiempo. Sí, el completivo. El completivo, el completivo. El completivo, aquí no hay completivo. Aquí nosotros estamos, aquí nosotros tenemos una queja porque estamos incompletivos y queremos pasar que nos lo den gratis, ¿eh? Y el profesor de pacotillas, ese no nos dio ni media clase. Yo nunca lo vi con una tiza en la mano, con media pizarra, nada. Pero eso es la mayor insultada aquí. Por eso es que tienen que dar los completivos. No, 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 el profesor no hizo nada, nada lo hizo. Coordinadora, profesor, no sirve para eso. Ni comida, dao. Y tú, esta gente que se quemó, dice más de usted como profesor que de nosotros como estudiantes. Para que te aclara, si nosotros nos estamos quedando por culpa suya, por no saber dar clases. Y estamos claros ya que ese profesor es un sustituto, ¿eh? Sí, él no es profesor nada. Él no es profesor de física. Un incompetente, es lo que da deporte. Es lo que da deporte. Yo sé que lo pusieron fuera, tú sabes, de que los colantes y que de matemáticas. Artística y que da. Artística y que da, yo sé, yo sé, yo estoy claro. No, no, no. Y religión. Artística y moral y cívica. Sí. No, yo estoy claro. Él vino, el profesor está en eso, atrás de la Gigi. Cuando tuve que en el curso, cuando tuve que en el curso se queman más de lo que pasaron, fue porque el profesor tiene problemas. Entonces, esto aquí, en este colegio, nosotros, de verdad, de verdad, nosotros, estamos aquí para aprender sobre la lectura, las matemáticas y todas las sociales que nosotros podemos entender en la vida. En la vida hay que aprender valores civiles, valores físicos y valores de sociedad. Hay que. Muy importante la moral. La moral. La moral es lo último que se debería perder. El que pierde su moral, pierde su dignidad, pierde su familia, pierde coño la vida, pierde todo lo que importa. ¿Qué estás haciendo, Gigi? ¿Qué estás haciendo, Gigi? Nada. Gigi, no quiero estudiar. Suelta esto, güey. Suelta esto. No quiero estudiar, ya. No quiero estudiar. Bienvenidos a quinto de primaria. Para este examen tendrán 10 minutos. Vilén, ¿cuenta ahí? Ya, 10 minutos. A partir de... Ahora. No se pueden copiar uno con otro. Obviamente, a usted le conviene que el otro no se copie, no se deje copiar. Usted quiere que se queme el otro dos y se gane en su cuarto. Si pasan, están asegurando 5,000 pesos. Si ninguno de los tres pasa, el ganador, quien tenga mejor nota, se lleva 4,000. ¿Bien? Atención. Nueva regla. Si uno de los tres termina, y dice, terminé, y saca 10 de 10, solo y saca 10 de 10, ya ganó. ¿Entendieron? ¡Tiempo! Vamos arriba. Me entregan, por favor. Gracias. Dime, Guillén. Dile, vamos para allí, para que no... No nos molesten, ven. Vamos a dar malas noticias ahora. Grable. Quiero que le den un fuerte aplauso a Marielis, que sacó 18. De 30, te quemaste. Diablo, estoy bien quemada. Diablo. Un fuerte aplauso para Gustavo, que sacó 20 de 30. No llega a 70, se lo pone en regla de 3. Va sacando los cuartos, porque el ganador de los 5,000 pesos es... ¡Guillermo! 5,000 pesos. 5,000 pesos lo lleva a su casa. Ven aquí, cuenten conmigo. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 y 5,000 si quieren uno ahora. Más, pero todavía que tengo también... Mira, de barato el maldito micrófono. Esma, deja tu like para yo poder pagar ese micrófono. No tengo ningún like, no dejen ningún like. Usted va a dejar mucho like y mucho comentario aquí. Si usted quiere una segunda parte, porque el mío me va a dar mil pesos ahora mismo. Le dame un segundo. Dame mil pesos, ahí el mío. Tato, cuenta con ese. O hablo. By the way, mira ese ahí, ese te va a gustar. Si te gustó este video, ese a ti te va a gustar. Deja tu like, son 80,000 likes. Metémosla allí y otra vez, pero va a ser más duro el próximo octubre.